Volverán a abrir Aquellas puertas que jamás cerré Y lloverá en abril ¿Qué tienes? ¿Por qué estás llorando? Eso no importa No que nada más ibas a tener ojos para mí Vi que estabas viendo a Paula, eres un mentiroso Igual que todos los que están aquí Rogelio, felicidades Finalmente tienes la familia que siempre había soñado ¿Verdad que veas? No quiero echarte a perder la fiesta Pero me preocupa tu hermana ¿Por qué lo dices? No sé si ya te diste cuenta, pero... Cintia en vez de estar feliz Se nota tensa, como agobiada ¿Sabes? Si le pasa algo Seguramente no le pareció que llegara Margarito Pero eso no me importa Ella tampoco me tiene muy contento Bueno, yo pienso que... Yo quiero regresar a ver cómo está María Pero, Memo, ¿por qué mejor no la traes para acá? Porque pasa algo No, 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 no pasa nada Simplemente que ella tiene que estar aquí No en la cocina Ella ha sido como una... Una segunda madre para mí Para Cintia Ella debe estar aquí con nosotros ¿Qué pasa? ¿No estás de acuerdo? No podría estar más de acuerdo contigo Ahora vuelvo Cintia, tranquilízate Ya te expliqué que no estaba viendo a Ana La vi como puedo ver a cualquiera Solo quería decirle a Margarito Que me da mucho gusto que haya vuelto Es la fiesta de nuestra boda Lo único que quiero es que estemos juntos Y de solo pensar que quieres estar con ella Cintia, por favor Te advertí que esto podía pasar Si estábamos todos juntos viviendo aquí Te consta que le estoy echando muchas ganas Pero yo no quiero que haya celos injustificados ¿Y por qué tú no has estado conmigo? La que se desapareció fuiste tú ¿Me vas a decir qué está pasando en realidad? Lo único que te puedo decir es que Es que la vida se ha ensañado conmigo No, 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 no digas eso Eres inteligente Bonita Tienes salud Vas a recuperar tu herencia Tienes todo Todo para ser feliz Pero es que toda la gente que me rodea Se empeña En echarme a perder la vida ¿Qué? ¿Qué? María Te estaba buscando ¿Cómo sigues? Muy mal Le prometí al padre de Cintia Que nunca diría nada ¿Quieres contarme qué sucedió? Toda mi vida viví en esta hacienda Mi padre trabajaba aquí Yo era muy joven cuando él murió Y empecé a ayudar en la cocina Los padres de Rogelio ya estaban casados De hecho Rogelio era un niño El señor Montero Era mucho peor De lo que jamás ha sido mi niño Macho Altanero Acostumbrado a hacer su voluntad Yo nunca Lo juro por Dios Le di pie para nada Es más Ni me le acercaba Le tenía miedo Ese fue mi error Porque entonces Se convirtió en un reto Ay La señora Elizabeth Se hacía de la vista gorda Pero pues todo el mundo Sabía que el gran señor Montero Tenía varias mujeres en el pueblo Ninguna se atrevía a decirle que no Ay María Lo siento tanto Yo me la pasaba en la cocina Donde él casi no entraba Ayudaba A la señora Elizabeth A cuidar de mi niño Rogelio Una noche Ella ya se había ido a dormir Yo tenía que llevarle Al hombre su café Me dijo que yo lo tenía que obedecer en todo Y hacer lo que él quisiera Y entonces Fue lo más terrible que me pudo pasar A mí como mujer Esa noche quise huir Pero hubo una tormenta Y no pude hacerlo ¿Lo dijiste a alguien? No, no Paula Nadie 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 Yo Estaba enamorada de Beto El capataz Él también me quería muchísimo Pero cuando descubrí Que estaba embarazada Terminé con él Es que Se siente tanta vergüenza Beto se fue Nunca más Supe de él ¿No le vas a decir Para qué mandaste traer a la anciana esa? No Suéltame Y quiero que me dejes en paz Porque no estoy de humor Nada más te quiero ayudar ¿Te quieres Largar De mi vista Así me ayudas? Hasta que sepa ¿Qué es lo que te pasa? Suéltame ¿Estás loco? Sí Pero por ti Estoy loco de celos No soporto verte Con el tipo de ser en la mano ¿No soporto hacerme? No Pues entonces Vete a trabajar a otro lado No me estás siguiendo Quiero estar sola ¿Y él qué hizo? Digo que hacían los hombres En aquellos tiempos Y amenazó con hacerme daño Si yo decía algo Su esposa sospechaba Pero ella nunca dijo nada El patrón La mandó de viaje algún tiempo Y a mí Me mandó A otro pueblo Hasta que nació mi niña Luego me la quitó Y se la dio a su esposa Ella quería una niña Ya no podía tener hijos ¿Y ella cómo lo permitió? Pues porque no le quedó de otra Pero a mi pobre niña Nunca la quiso bien Casi no quería pasar tiempo con ella Y después Tampoco ya ni con Rogelio Se la pasaba metida en su cuarto Llorando Tú regresaste Para poder estar cerca de tu hija Sí María Qué gran amor de madre A mí me parece Que eres admirable Por poner el bien de tu hija Antes que otra cosa Ahora entiendes ¿Por qué ellos? ¿Los dos son mis hijos? Sí, María Y me parece más injusto aún Que Cintia te trate así Aunque no sepa que eres su madre Debería de valorar El amor y la dedicación Con los que siempre la has cuidado Pero bueno Ahora Vas a tener que ser fuerte Porque Rogelio quiere que vayas a la sala ¿Sabes qué me dijo? Que tú eres de la familia Y que tienes que estar ahí con todos festejando Mi niño Él es el único que siempre me quiso desde niño Desde chiquito Ana Paula Qué bueno que te conocí Gracias a Dios Gracias por escucharme De verdad Adelántate Ahorita te alcanzo Paula, yo sé que lo hiciste Porque mi hermano te lo pidió Pero aún así Gracias Mi fiesta quedó bastante bien No tienes nada que agradecer Sí, si no hubiera sido por Márgaro Todo Habría salido perfecto Pues yo creo que fue una alegría que él llegara Y debería darte gusto Que tu hermano tenga un hijo de su sangre y ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? No, nada Voy a la sala Sí, mejor Para que mi hermano no ande pensando Que estás con quien no debes estar ¿Sabes? Ya solo me falta Una cosa Para ser completamente feliz ¿Así? Un hijo de Gustavo Pero si todo sigue como hasta ahora Eso Es obvio que va a suceder muy pronto Venido por venir Y no doy vuelta atrás Hoy quiero ser feliz Hoy huele a libertad Me abrazan los años Me gusta vivir Tez ¡Gracias! ¡Gracias!